Soñar A la orilla del mar Con cantos de sirena Con amores fugaces Que no volverán En el manto azul Se asoma la luna Las palmeras susurran Un canto tropical Y pensar Que en las noches calladas Yo te di mis besos Y tú con tu grande amor Me estrechabas en tus brazos Hoy De aquello nada queda Ni el canto de sirena Se ausentó la luna Se perdió en el mar Música 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 Y pensar Música Música Y tú con tu grande amor me estrechabas en tus brazos Hoy de aquello nada queda Ni el canto de sirenas se ausentó la luna Se perdió en el mar ¡Gracias por ver el video!